Música Joder, ¿qué coño llama ahora? Sí ¡Steve! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué dice el tío? ¿Cómo estamos? Oye, ¿te pillo liado? Más o menos Escúchame, va a ser muy rápido, se me ha ocurrido una cosa genial Sí, cuenta Vamos a hacer una fiesta en la piscina hoy Una fiesta en la piscina Correcto, una fiesta en la piscina Vale Vamos a comenzar, dos, tres, sí Sube, sube Gritan a coro Y yo que en esto he entregado mi vida y todo Merezco ser adorado, lo que hago es oro No me he quedado estancado por vago y bobo He hincado el codo Y pa'l carajo la modestia no me sirve pa' na' Voy a rugir como una bestia en la tarima, mamá Me llaman loco porque hay pocos que se tiran al mar Mientras otros ven la vida pasar No me conocías y ahora estamos aquí Hoy nos vamos a divertir Se apagan las luces y ya empiezo a sentir Como sube, 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 sube La adrenalina Llegados a este punto ya no queda mucho más que perder Aunque hay heridas en mi piel La sangre siempre es tinta fiel Venid a ver el show, venid Hay algo que nos une aquí Es tarde ya para retroceder No hay nada que perder Sube, sube, sube Es una droga Ver como gimen desnudas algunas lobas Ellos me quieren y escuchan en muchas zonas Hijos de puta me juzgan sin usar toga Busco la gloria Y pa'l carajo Cada miedo no paro de crecer Si me señalan con el dedo por algo debe ser Ya tengo pieles en mis filas Tú eres nuevo, lo sé Sangre fresca y yo que vengo con sed No me conocías y ahora estamos aquí Hoy nos vamos a divertir Se apagan las luces y ya empiezo a sentir Como sube, sube, sube La adrenalina Llegados a este punto ya no queda mucho más que perder Aunque hay heridas en mi piel La sangre siempre es tinta fiel Venid a ver el show, venid Hay algo que nos une aquí Es tarde ya para retroceder No hay nada que perder Tú quieres algo distinto Yo quiero fama y dinero Sé que los cuadros que pinto Hacen ver a los ciegos Tú quieres algo distinto Yo quiero fama y dinero Sé que los cuadros que pinto Hacen ver a los ciegos Tú quieres algo distinto Yo quiero fama y dinero Sé que los cuadros que pinto Hacen ver a los ciegos Irriten tu hielo Llegados a este punto ya no queda mucho más que perder Aunque hay heridas en mi piel La sangre siempre es tinta fiel Venid a ver el show, venid Hay algo que nos une aquí Es tarde ya para retroceder No hay nada que perder 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 Gracias.